El final de la semana pasada Ya puedes volver a tu barco y dar la vuelta Alan, este muelle no es tuyo, sino de toda la ciudad Lo que significa que los forasteros son bienvenidos Lo siento, es que no nos pillas en buen momento Pero estoy de acuerdo con Alan en que no todos los visitantes vienen de buenas ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué sitio es este? Antiguamente esta solía ser una ciudad turística Los míos llevan generaciones viviendo aquí y en la isla Pero ahora todos se han apiñado en los muelles e intentan sobrevivir día a día Ya tenemos bastante lío con lo nuestro No habrás venido a empeorarlo, ¿verdad? Una joven de la Commonwealth llamada Kasumi podría haber pasado por aquí Su familia me ha contratado para buscarla Así que eres detective, ¿no? Pues sí, ha pasado por aquí Al menos sabemos que ha llegado hasta aquí Joder, la marinera Algo se acerca desde la niebla Tú, ayúdanos a defender la ciudad Y responderé a todo lo que me preguntes Colócate en lo alto del muro, cerca de la puerta principal El casco nunca nos fallará ¡Sígueme! ¡Ándate con ojo por el casco! ¡No te vayas a caer! Si te caes, tal vez no podamos rescatarte a tiempo ¡Encargaos del casco! Hay algo ahí fuera ¿Seguro que has visto algo? No es un simulacro ¿Qué diablos? ¡Atento todo el mundo! La puerta, abrid la puerta Venimos con heridos Marinera No queda tiempo Mira la niebla Ya vienen ¡Tragadores! ¡Madre mía! ¡Defendeos! ¡Reparaos todos! ¡Fuego! 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 ¿Quieres llamarte una buena? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Enhorabuena a todos! ¡Abrid la puerta! Desde luego el casco está para el arrastre, pero ni siquiera se tendría en... Avery... Ya ves a lo que nos enfrentamos. La niebla y sus criaturas han ocupado toda la isla, arrebatándosela a mi gente. Pero te mereces esto por ayudarnos cuando lo necesitábamos. ¿Qué es la niebla? ¿Por dónde empiezo? La niebla es radiactiva, pero hay zonas, la llamada niebla densa, que son muy radiactivas. Y por malo que parezca, solo es parte del problema, por no hablar de lo que habita en la niebla. ¿Crees que lo que atacó Harbour es malo? Pues hay cosas peores en el interior. ¿Habéis perdido toda la isla? La niebla lleva aquí desde siempre. Hay años buenos en los que retrocede, y la isla es prácticamente normal. Y otras veces en las que se propaga por todas partes. La gente tiene que aferrarse a las parcelas que no cubra la niebla. Durante los últimos ocho años, aproximadamente, la situación cada vez es peor. Far Harbour es uno de los pocos sitios que siguen a salvo. Debéis de ser duros para haber sobrevivido, pese a todo. Más bien irascible. Estoy harto de esconderme detrás de tu casco, Avery. Es hora de que me dejes ocuparme del problema. Con los hombres adecuados y mis armas, podré acabar de una vez con los hijos del átomo. La niebla siempre ha estado aquí. Los hijos no tienen la culpa. Teníamos la niebla controlada hasta que llegaron los radiafílicos y lo echaron todo a perder. ¡Ya es hora de hacer algo! Pero no hace falta liar a un forastero con esta estupidez. ¿Qué pasa con los hijos del átomo? Son unos religiosos que veneran el poder del átomo, que viene a ser la radiación, creo. Si quieres saber más, tendrás que preguntarles a ellos. Solíamos convivir en paz hasta que llegó un loco irascible llamado Allen Lee. Ya está bien. Ese predicador llegó a Harbour proclamando que perdimos nuestra tierra por voluntad del átomo. Que por voluntad del maldito átomo perdimos a nuestros amigos y familiares. Y que el átomo se encargaría de barrernos de este lugar. Si fuera por mí, te colgaría por lo que le hiciste al predicador, Allen. ¿Qué le hizo al predicador? Allen lo tenía encañonado. Dice que el predicador quiso desenfundar su arma. No tenemos policía, ni leyes. Solo nuestras costumbres y el criterio general. Y después de todo lo que había dicho el predicador, quedaba claro que hacerle algo a Allen habría empeorado la situación. ¿Los hijos del átomo empeoraron la niebla? Pues claro que no. No hay nada que lo pruebe. Los contadores no mienten. La niebla se vuelve más peligrosa cada año que pasa. Y ahora cubre toda la isla. Pero fue al poco de que los hijos llegaran. Sabes tan bien como yo que eso ya ha pasado antes. La gente tiene la teoría de que los hijos tienen algo que ver. Pero nadie, y digo nadie, puede probarlo. ¿Podemos volver al tema? Disculpa todo esto. Has venido por Kasumi, ¿no? Se fue al refugio Synth que hay en el interior, a Cadia. El camino será peligroso. Necesitarás un guía, el viejo Lomfellow. Nadie conoce la niebla como él. Eso sí, te aviso de que es para darle de comer aparte. ¿Me hablas del viejo Lomfellow? El mejor cazador de la isla. Es valiente. Otros dicen que está loco. Si alguien necesita llegar a Cadia, él es el único al que acudir. Pero los vecinos se caracterizan por ser tozudos, obstinados y demás. Adjetivos poco halagadores. Pero Lomfellow tiene una reputación incluso aquí. ¿Qué puedes contarme sobre a Cadia? Pregúntale a Lomfellow. Es el único que ha ido. Gracias por el dato. Lo más probable es que encuentres a Lomfellow en el bar Lasplanc. Y, por favor, si es posible, échanos una mano. Aunque la rechacen. Gente como la marinera, Cassie y otros necesitan ayuda. Y deja que te diga algo que tal vez no vuelvas a oír. Gracias. Armas, armas y más armas. Un cazador dio luces para... ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! Estamos intentando mantener una conversación. No hay más bares en la ciudad. ¡Cerrad el pi... ...y prestad atención! ¡Joder! La niebla viene a por nosotros. Y creo que no hay mejor forma de recibirla que bebiendo otra ronda. ¡Invita la casa! ¡Sí! ¡Hay que celebrarlo! ¡A la salud de Mitch! ¡Por Mitch! Según la capitana Avery, puedes llevarme a Acadia. He oído Gresca por ahí fuera. ¿Te has manchado las manos? Ja, 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 ja. Se acabó lo de llevar gente a que muera en la niebla. El último no pudo seguir el ritmo y no duró ni cinco minutos. ¿Qué me cuentas de Acadia? Está llena de gente rara. Se hacen llamar Sints. Me parece que solo quieren que los dejemos vivir su vida en paz. Se han portado muy bien con nosotros los isleños. Sobre todo con los condensadores de niebla. Sin ellos no quedaría nada de Far Harbor. ¿Condensadores de niebla? Los condensadores son un artefacto curioso. Mantienen a raya la niebla. Los alimentan la granja eólica que pusieron en marcha los Sints. A los isleños no nos gusta estar en deuda con ellos. Pero así están las cosas. No soy cualquier continental. Soy lo bastante fuerte para enfrentarme a esta islita. Pegas unos cuantos tiros desde el casco y ya te crees capaz de caminar por la niebla. Cuando veas el interior, esto te parecerá coser y cantar. Si tampoco te importan los continentales, ¿qué más te da si muero ahí fuera? Me da igual. Tengo mejores cosas que hacer que guiar a imbéciles hacia su muerte. ¿De verdad te parezco como el resto de continentales? La verdad, no. Esto va en contra de mis principios. Puedo llevarte a Cadia, pero tendrás que hacerme caso. Ir a donde yo diga y cuando yo diga. Aún así no será fácil. Haz acopio de todo lo que necesites. Radex y todo eso. Después empezaremos a trabajar. ¿Debería hacer algún otro preparativo? Munición, estimulantes, quizá un par de cohetes. Peor que los Meyerlerks de ahí fuera. Vamos, Longfellow. Sígueme. Te quema el estómago, pero cumple su cometido. ¡Cómpralo! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy al un punto de vista. Ven esto en el punto de vista. Salgamos de la ciudad. Acacia está por encima de la niebla, en la montonja. Es una buena caminata. Será mejor que lleves esto para el camino. Sabe a rayos, pero es muy útil. Tenemos que ir por la ruta más transitada. Nos dirigimos al antiguo sendero montaño. La niebla no se parece a nada que hayan visto en la Commonwealth. Los continentales creen que basta con una dosis de Radaway. Huellas frescas, tramperos más adelante. Cuando las balas empiecen a volar, ponte a cubierto. Agacha la cabeza si quieres vivir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se te da nada mal, Peleal. Creí que tendría que ocuparme de ellos, Dios o no. Quizás aún haga de ti un verdadero hombre de fanarbor. La niebla puede jugar con una mala pasada. Es capaz de volver loco a cualquiera. Afecta el cerebro. Los romperos ya eran chumbos. Qued injectar larai a unorar. Los romperos ya para empezar a volar. La va, ¿vвин går a يعistro. Les romperes. La có heldada de pantalones ya se acuerdan. Les romperos ya se acuerdan. Así que la买 de siendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.